¿Qué pasa chavales? Soy Basu y aquí estamos, nuevo vídeo para el canal, nuevo truco de Black Ops 3 Zombies esta vez y en el día de hoy nos encontramos en uno de los mapas que mejor se ve de este DLC Chronicles chicos que es Shangri-La, me encanta por la iluminación, el color y demás y hoy os traigo un truco AFK Good Mode, un truco donde vamos a poder ser completamente inmortales podríamos pausar la partida si lo necesitamos y aparte los zombies ahí no nos tocarían es un truco muy 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 facilito chicos, es un pelín complicado porque te tienes que poner en un punto exacto pero el método de hacerlo es ultra fácil, antes de nada chicos, aquí estaba haciendo pelota estamos en rondas bajas pero lo podéis hacer en rondas altas, estaba haciendo pelota para poder reunirnos y enseñaros que los zombies ahí no van a tocarnos también quería comentaros que últimamente ya sabéis que ha salido el nuevo parche la actualización 1.24 en Black Ops 3, que han parcheado algunas cositas Trailers ya está intentándolo parchear todo y por eso chicos os traigo uno de los únicos trucos que hay nuevos ahora mismo y quería proponeros una cosita, si veo que en este vídeo reventáis el botón de like a saco haríamos un directo esta noche seguramente, hoy si me da tiempo y demás espero que sí, probando todos los trucos que sigan funcionando dicho esto, vamos ya al lío que este truco es muy fácil ahora mismo chicos ya estáis viendo que estoy en el truco que los zombies se acercan y se quedan exactamente delante mía y no me tocan para nada ahora tranquilos que voy a enseñaros como poder ponernos en el truco y donde está exactamente pero como veis los zombies se quedan afk, se quedan paralizados delante nuestra podríamos matarlos tranquilamente sin que nos toquen eso sí chicos, ahora estáis viendo el lugar exacto que es entre el primer escalón y el segundo de esta posición cerca del stamina pero tengo que deciros que si os movéis un milímetro chicos los zombies se os comen justo atrás teníamos una puerta esa puerta la tenéis que abrir y los zombies de adelante y de atrás no os van a tocar es exactamente en esta posición que he enseñado ahora si veis que en una posición os tocan es porque estáis un pelín adelante o un pelín atrás pero es entre el primer escalón y el segundo ahora os lo voy a mostrar un poco mejor para que lo veáis perfectamente ahora mismo vais a ver como me pongo en el truco básicamente pegadito a la pared intentamos subir el primer pie en el primer escalón aproximadamente chicos y como veis los zombies que vienen por la parte de atrás también se quedan paralizados vale, ya os digo que es un truco muy bueno aparte pues vamos a poder coger todas las bonificaciones ya que los zombies se quedan aquí pegados ya os digo, tanto de un lado como de otro y aparte aquí al lado tenemos la KN44 entonces pues matamos a los zombies cogemos las bonificaciones si lo necesitamos pues compramos munición y demás pero ya os digo, si os movéis un milímetro estáis jodidos vale, como veis más o menos entre el primer escalón y el segundo vale, poniendo el pie en el primer escalón ya os digo, ir probando pero si os movéis un poco el truco se va a la mierda vale, básicamente entonces como estáis viendo chicos aquí los zombies se quedan completamente afk, vale, no van a poder matarnos ya os digo que es un truco muy 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 facilito es de los más fáciles que hay ahora mismo y siempre pues la gente me pide trucos fáciles ya os digo, tranquilos que van a estar todos al canal ya está chavales si queréis reventar el botón de like, vale para que esta noche hagamos un directo probando todos los trucos y poco más, vale ya estáis viendo que se acumulan los zombies tanto de una dirección como de otra y podemos coger las bonificaciones y comprar munición de la KN que está aquí al lado poquito más chicos espero que os haya gustado que reventéis el botón de like y nos vemos en el siguiente vídeo chao